Hola, mi nombre es Andreas Weissenecker, yo soy astrofísico teórico y trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ser astrofísico teórico significa usar la física y las matemáticas para modelar y de esa manera entender los fenómenos que ocurren en el universo. Y el tema que investigo más intensamente son las estrellas de neutrones, que son los remanentes ultracompactos que quedan cuando una estrella explota como supernova, y son tan densas que una cucharada de su materia pesaría en la tierra tanto como en el cerro de la cocaura. Entonces es un tema apasionante que lo estudio con estudiantes de pre y postgrado. Chile, mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015.